El presentador de Telemundo perdió su batalla contra el cáncer cerebral y hoy es recordado por su esposa Carolina e hija Dana, entre otros seres queridos. Aquí repasamos algunas fotos de su vida familiar. El periodista Edgardo del Villar falleció este pasado fin de semana tras luchar contra un cáncer cerebral diagnosticado el año pasado. Tenía 51 años, familiares, amigos y colegas acudieron a las redes sociales para recordarlo y ofrecer sus condolencias. Una que se unió al dolor de la familia fue la periodista María Celeste Ararás, quien compartió un video de momentos compartidos con del Villar. Tengo el corazón partido de un ser de luz como lo fue Edgardo del Villar, siempre fue un gran amigo, colega y cómplice. Escribió Ararás junto al video de mejores tiempos. Del Villar se casó con la también periodista colombiana Carolina Novoa en el 2019. Novoa también recurrió a sus redes sociales para recordar a su esposo. Por siempre serás el ser humano más bondadoso, amoroso y bueno que he conocido. Eras todo un príncipe azul, gracias por el positivismo que nos enseñaste a todos, cómo olvidar tus últimas palabras. Bebé, te amo con toda mi alma, te voy a cuidar por siempre, expresó su hoy viuda junto a fotos que colgó de ambos a lo largo de los años. Del Villar tenía una hija de 15 años, Dana, de una relación anterior. La joven dedicó amorosas palabras a su padre tras su partida. Papi, no hay palabras para describir lo que estoy sintiendo en estos momentos. Escribió la joven junto a varias fotos, entre ellas una que la muestra de niña dándole un beso a su progenitor en una pantalla de televisión. Siendo honesta, no soy buena para este tipo de cosas, pero te lo digo otra vez, gracias. El año pasado, sus médicos le encontraron tres tumores en el cerebro que requirieron cirugía. Su esposa estuvo a su lado durante toda la batalla. A principios de este año, Del Villar pudo celebrar sus 51 años con sus seres queridos. El periodista también pudo celebrar los 15 de su hija. Hoy mi princesa hermosa cumple 15 años. Qué orgullo y privilegio ser tu papi. Mil felicidades. Te amo mucho. Escribió él en mayo, por lo que colgaba y escribía en sus redes del villar. Adoraba a su hija y a su esposa. Gracias por hacerme tan feliz. Dana y Carolina. Las amo. Expresó él en este selfie familiar el año pasado.